¿Qué es el abuso sexual? Abuso sexual, un tema que para muchas personas, muchas personas, le parece difícil de tratar. Y es difícil porque cuando tratamos el tema del abuso sexual, inmediatamente estamos pensando en niños y adolescentes. ¿Y qué puede ser más sagrado que nuestros hijos? ¿Qué puede ser más sagrado que el ser humano? ¿Qué puede ser más sagrado para Dios que nos hizo imagen y semejanza de él? ¿Qué puede ser más sagrado que pensar en ayudar a los más vulnerables? El corazón que el Evangelio nos transmite sobre los que menos pueden. Y por tanto, por eso que Mateo 25, 40 nos va a recordar y nos va a decir diariamente. Y el Rey les dirá, en verdad les digo, que cuando hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando hablamos de abuso sexual, abrir el periódico hoy es ver eso constantemente. El 95% de los abusos que se perpetúan contra nuestros niños y adolescentes viene de las personas más cercanas a ellos. Las estadísticas norteamericanas nos están diciendo que solamente el 5% ocurre con extraños. El 95% son o un tío o un abuelo, alguien bien cercano a la familia. Por tanto, más vulnerables todavía son nuestros hijos cuando caen en manos de personas que pueden llegar a ese extremo. Hace un tiempo, en la arquidiócesis de Galveston de Houston, se creó un programa para trabajar con catequistas, para trabajar con personas de las parroquias, en la detección y en la ayuda de niños que estaban viviendo situación de abuso sexual. El material se llama Sagrado y Seguro, una perspectiva de fe. ¿Qué hacer con niños que de repente vienen y uno tiene indicios de que pudieran estar siendo abusados? Primera idea es siempre tener en mente proteger a nuestros niños. Protegerlos si hay indicios de posibles más abusos. Según el material de la diócesis de Galveston, nos está diciendo que inmediatamente hay que detener lo que está ocurriendo con el abusador. Y vuelvo y digo, los abusadores son por lo general los que están cerquita. Y eso pasó en una parroquia donde yo estaba trabajando como diácono. Bueno, fue el abuelito que abusó del nieto. Qué difícil fue saber que la persona catequista de la parroquia, su esposo, había hecho eso con el nieto. Es difícil saber porque ninguno lo pudimos creer. Y al día de hoy, ese abuelo que fue enviado y está en la victoria, hoy todavía lo niega. Hay que proteger a los niños de ese posible abusador y de abusos subsiguientes. Y por tanto, dar atención a los síntomas del niño y del daño causado a ese niño y a su familia. Porque entra en esta mecánica. Imagínense saber que el abuelito está perpetuando esto. ¿Cómo se sentirá la esposa? ¿Cómo se sentirá la hija de ese señor que está abusando de su nieto? Por tanto, dar atención a los síntomas como nos decía la psicóloga hoy. Y la psicóloga nos hacía hincapié de cómo trabajar esto. Pues como catequista, como persona de iglesia, hay que estar atento a eso. Y por eso, permitir que los niños, cuando se acerquen a uno, descubrir en sus palabras lo que están diciendo. Porque muchas veces lo que ocurre es que nosotros como adultos dudamos de ellos. Pero cuando alguien dice, hay que escuchar a los niños. No siempre será verdad. Pero los niños, como dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí. Abran los espacios a escucharlos. Y por tanto, asegurarse de que el niño no se sienta que es culpa de él. Dios es un Dios de amor que acoge. Dios es un Dios de amor que acurruca, que es tierno. Que a pesar de todo esto, este niño no es culpable de lo que le estaba ocurriendo. Y por tanto, tratarlo para normalizarlo. Y normalidad en el sentido del trato de que ese niño, el trauma vivido a través del hecho, podamos contrarrestarlo con un abordaje, con un acercamiento amoroso de un Dios que está con él. Esas primeras 48 horas son claves, claves, claves para estar con ese niño. Cuidar de las necesidades emocionales. Y por tanto, esas necesidades emocionales son las que el Dios de la vida se entra en la dinámica de estos niños y de estas familias para hacerles saber que aunque ha ocurrido eso, Dios sigue amándote, niño, amándote, familia. Tomar nota de las cosas. No dejar esas cosas pasar. Como me ocurrió una vez en un colegio donde estuve yo haciendo un trabajo que el profesor de sexto estaba propasándose con tres niñas de sexto grado de primaria. Inmediatamente tomamos acción, inmediatamente tuvimos que reportarlo. Por tanto, el deber de nosotros en la iglesia, el deber de nosotros como padres, es que ese incidente que ocurra, que se hable de él, no es evadir el tema. Cuando ocurra y el niño desea hablar, os dice algo, escucharlo porque eso estamos validando a ese niño y se siente que tiene un respaldo de nosotros. Por tanto, si usted se le acerca un niño en su parroquia, en su casa, escuche y pregunte. No le diga que no está ocurriendo. Pregúntele, preocúpese, escriba lo que está, repórtelo. Y si tiene alguien en la parroquia, el sacerdote, si tiene alguien cercano, un terapeuta, repórtelo si es necesario a la policía también. Y por tanto, eso es la demostración de amor y de apoyo que necesitan nuestros hijos. Y eso lo hacemos desde la iglesia. Eso lo hacemos como padres cuando educamos pautas claras. Educar a nuestros hijos de una manera saludable. Promover una educación saludable donde el niño se sienta libre de poder expresarse. Donde el niño se sienta libre de poder interactuar con otros de una manera saludable. Lo que quiere decir no tener miedo de nombrar todo lo que es. Si es el pene, nombrarlo como es. No tener vergüenza con nuestros hijos porque el cuerpo humano está hecho por Dios. El cuerpo humano es hermoso. Que nuestros hijos aprendan a hablar de su cuerpo de la manera correcta, como Dios lo ha querido siempre. De la manera saludable, como Dios lo ha querido siempre. Porque lo van a aprender de una manera deformada. Enseñarles las reglas y límites del cuerpo, del contacto. Oigo muchas personas decir, yo no dejo que mi hijo se sienta en las piernas de... Hay que saber cómo hacer. Hay que saber que el niño no debe de estarse sentando en las piernas de todo el mundo. Hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que amarlo, hay que preocuparse por él. Y por tanto, enseñarle a ser respetuoso con los demás. Porque a veces nuestros hijos quieren estar tocando, entrando por ingenuos que son. Pero preocuparse para enseñarle a ellos también. No solamente que no deben de tocar, sino si los tocan decírtelo. Y tener plena certeza de que tú le vas a escuchar. En una de las comunidades donde brindo mi servicio, siempre después de mi celebración, como diácono de la palabra, me reúno con los niños y siempre les digo esto. El día en que un adulto te diga, no le digas eso a tu madre o tu padre, ese es el día donde tienes que hacerlo. Yo te invito a ti, padre. Yo te invito a ti, catequista. Yo te invito a ti, hombre y mujer de Dios, que valoremos el cuerpo humano, que valoremos lo que hacen nuestros hijos, nuestros niños, y que podamos detectar, como nos han dado pautas hoy, desde el amor de Dios, la santidad del cuerpo, la sanidad del cuerpo, y validar a nuestros niños para que si ocurriese en algún momento, tengan el respaldo de un Dios amor a través de ti. Nunca te olvides que el niño es preferencia de un Dios Jesús que los ama siempre. Amén. Bueno, Franklin, llegamos ya al final de nuestro programa y nos vamos con, creo que con muchas cosas, con muchos consejos que como mamá y papá debemos tener muy en cuenta para prevenir el abuso sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que, como nos decía el experto, que un 80% de estas violaciones vienen de personas conocidas, de los vecinos, de la propia familia, entonces esto es algo que... Y hasta los padres. Claro que sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, de con quién dejamos a nuestros hijos, a quién confiamos a nuestros hijos, porque como dicen, la confianza está el peligro. Exactamente, y no tener mucha confianza en estos temas, cuidar a nuestros pequeños, cuidarlos, y si alguna vez sucedió, o usted conoce a alguien, un vecino, alguien, denúncielo, hágalos pasos de lugar, vaya donde un psicólogo, como nos dijo Peter, como un paso previo. Sí, sí, antes, exactamente. Gina nos decía también, el dialogar, el hablarlo en la casa, el crear la confianza con nuestros niños. Tener la confianza con nuestros hijos, porque si nuestros hijos no tienen la confianza de venir donde nosotros a contarnos, pues no va a pasar nada, la situación va a continuar, y va en detrimento de nuestros niños, y en detrimento de toda la familia. Exactamente, y miren, antes de marcharnos, y dejarle ya a ustedes para que continúen con la programación de Televida, yo quisiera que hiciéramos una oración, y una oración muy especial, por tantos niños, niñas, adolescentes, que se han visto, lamentablemente, se han visto sufriendo esta situación. Claro, que han sido víctimas de abuso sexual, y muchas niñas ahora mismo, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, están siendo, han sido abusadas, y están embarazadas, y están pasando por situaciones muy difíciles. Eso es así. Es decir, que vamos a poner esa situación en manos del Señor, para que el Señor tenga misericordia, y nosotros como papás, tengamos la luz de cómo ser protectores de nuestros hijos, y no solamente nosotros como padres, sino también el gobierno, la sociedad civil, todos unidos, todos unidos, estamos llamados a trabajar por la prevención del abuso contra nuestros niños y niñas. Pues aprovecha la ocasión, el que esté al lado suyo, en su casa, tómale de su mano, si es su esposo, su hijo, tómale de su mano, y pidamos a Dios por esto, por esta intención que tenemos. Pidámosles a nuestro Padre bueno, a nuestro Padre Dios, que es rico en misericordia. Que tenga misericordia, tanto con la persona que han cometido los abusos, pero muy especialmente con quienes se han visto afectadas por este flagelo. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Sanas sus heridas, sanas las heridas de esa familia, que puedan ellos retomar su vida, que puedan superar esta problemática, y que con tu favor, tratemos de que en nuestra casa no llegue esta situación. Sí, mi Jesús. Y eso lo pedimos por esta fe que tenemos en ti, y por el amor que tú nos tienes, que tú nos tienes a todos nosotros, y por el amor que profesamos a tu madre. Y lo pedimos por Cristo, que es nuestro Señor. Amén. Y que no nos quedemos callados, tenemos que denunciarlo. Así es. Hasta la próxima semana. Cuiden a sus niños, fórmense, y sigan viendo Academia de Padres. Así que hasta la próxima semana, y aquí los esperamos. En tu Academia de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!